El hombre nuevo cantando En la tierra no hay nadie que esté solo si está cantando Al árbol lo acompañan las hojas Y si está seco ya no es árbol Al pájaro el viento las nubes Y si está mudo ya no es pájaro Al mar lo acompañan las olas Y su canto alegres los barcos Al fuego las llamas, las chispas Y hasta las sombras cuando es alto Sancho Panza había dejado a su mujer e hijos Por irse como escudero de Don Quijote Quien le había prometido ser gobernador de una insula Y de obtener riquezas en sus aventuras Sin despedirse ambos se fueron Y así comenzaron la segunda aventura Yéndose por el camino de Montiel En esto descubrieron Treinta o cuarenta molinos de viento Que hay en aquel campo La aventura va guiando nuestras cosas Mejor de lo que acertamos a desear Porque ves allí Amigo Sancho Panza Donde se descubren treinta o poco más Desaforrados gigantes Con quien pienso hacer batalla Y quitarles a todos las vidas Con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer Que esta es buena guerra Y es gran servicio de Dios Quitar tan malas cimientos sobre la faz de la tierra Que gigantes Aquellos que allí ves De los brazos largos Que los suelen tener algunos de casi dos lenguas Miedo es tramecer Que aquellos que allí se parecen No son gigantes Sino molinos de viento Y lo que en ellos parecen brazos Son las aspas Que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino Bien parece Que no estás cursando En esto de las aventuras Ellos son gigantes Y si tienes miedo Quítate de ahí Y ponte en oración en el espacio Que ya voy a entrar con ellos En fiera y desigual batalla Y diciendo esto Dios dejó escuelas a su caballo rocinante Sin atender a las voces Que su escudero Sancho Le daba Advirtiéndole que sin duda alguna Eran molidos de viento Y no gigantes Aquellos que iba a acometer No empujandes Cobardes civiles criaturas Que un solo caballero Es el que os acomete Levantóse en este un poco de viento Y las grandes aspas Comenzaron a moverse Pues aunque mováis más brazos Que los del gigante braero Me lo habéis de pagar Hago esto en nombre tuyo Amada Dulcinea Arremetió a todo golpe El galope de rocinante Y embistió con el primer molino Que estaba delante Y dándole una lanzada en el aspa La volvió el viento tanta furia Que hizo la lanza a pedazos Yendo tras así Al caballo Al caballero Que fue rodando Muy maltrechado Por el campo Yo no soy drogadicto Pero tengo luchita 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 Acudió Sancho Panza Socorrele a todo el correr de su asno Y cuando llegó Ayó que no se podía menear Válame Dios No le dije yo a vuestra merced Que no viniera Mirase bien lo que hacía Que no eran sino molinos de viento Y no las podía ignorar Sino quien llevase otras tales en la cabeza Amigo Sancho Que las cosas de la guerra Más que otras Están sujetas a cuanta mudanza Cuanto más que ya pienso Y es verdad Que aquel sabio frestón Que me robó el aposento Y los libros Ha vuelto estos gigantes En molino Por quitarme la gloria De su vencimiento Tal es la enemistad Que me tiene Más al cabo Al cabo Han de poder poco Sus malas artes Contra la voluntad De mi espada Dios le haga Como puede Y ayudándole a levantar Tornó a subir Sobre Rocinante Que medio despalado Estaba Y hablando En las pasadas aventuras Siguieron el camino Del puerto Lapice Porque allí Decía Don Quijote Que no era posible Dejar de hallarse Muchas Y diversas aventuras Veremos El hombre nuevo Cantando El hombre Nuevo de España Cantando El hombre Nuevo del mundo Cantando 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 Barguachos de Lubri ¿Qué tal? Quisiera tener una maquinita Pa' hacer dinero 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 ¡B rude! Os captainía CON ALGUACHOS La plana no vale nada, no vale nada, no vale nada Apenas paga la vida, píndeme, no va a llegar La plana no vale nada, no vale nada, no vale nada Tengo que pagar arriendo, en agua y el gas también Siento que me están debiendo, le voy a cobrar a quien Tengo que pagar arriendo, en agua y el gas también Siento que me están debiendo, le voy a cobrar a quien Pa' llegar al mundo, pa' tener familia, pa' estudiar un poco Pa' matar el hambre, ya sé que me muero, me desespero La maquinita va a ser dinero La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada Apenas paga la vida, píndeme, no va a llegar La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada Tengo que pagar arriendo, en agua y el gas también Siento que me están debiendo, le voy a cobrar a quien Tengo que pagar arriendo, en agua y el gas también Siento que me están debiendo, le voy a cobrar a quien Pa' llegar al mundo, pa' tener familia, pa' tener familia Pa' estudiar un poco, pa' matar el hambre, hay que pagar Una maquinita va a ser dinero, pa' el barrio entero, pa' el barrio entero La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada Apenas paga la vida, píndeme, no va a llegar La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada